¡Vamos! 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 ¡Juego, juego, juego! ¡Juego, juego, juego! ¡Juego, juego, juego, juego! ¡Juego, juego, 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 juego! ¡Juego, juego, 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 juego! ¡Aplausos! 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 ¡Arriba! ¡Aplausos! ¡Vale, alco pe! ¡Mereza, Mareza! ¡Pase! 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 ¡Cuidado! ¡Pase! ¡Adelante! ¡Cope! ¡Vamos! 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 ¡Al crimen! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Este es mío! ¡ amarillos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuego! 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 ¡Arriba! 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 ¡Viste! ¿Viste el Rockle? Que era doble. A ver... ¡A ver! ¡Mira! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Rocky es juego! ¡Rocky es juego! ¿Viste el Rocky es juego? ¡Está sincero con mi río! ¿Quieres? Es un rapido, es un rapido, es un rapido. Lo hace así y es un juego. ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Aaah! ¡Mi cara! ¡Shh! Pede, pede, sos mirado, ¿no? ¡Ey! ¡Pede, pede! Son nenas, ¿no? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡E te viene! ¡Fuerza de anterradillos! ¡Dale! ¡Juega en el maicrasteo! ¡Yo llamo a maicrasteo por acá! Gracias. 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 Vamos para verlo. Estamos mirando el rack Llego telescope. ¡Llevo! 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 ¡Llevo al rabino! ¡Vamos! 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 ¡Están pasando! ¡Largo Lolo! ¡Muy bien! ¡Ya! ¿Venís conmigo? ¡Venís! 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 ¡Fuerzas! ¡Venís! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dejen un espacio de nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Firme! ¡Eso! ¡Siga! ¡Eso! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Un aheste ¡Gracias! 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 ¡Onam desde! ¡Vamos! 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 ¡Concidencia! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma arsé! ¡Adelante! ¡Van! 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 ¡Ahí está! ¡Dá tu pañada! ¡Dá tu mano! ¡Mano! ¡Dá tu mano! ¡Dá tu mano! ¡Mano! ¡Dá tu mano! ¡Mano! ¡ adiós de 2018! ¿Qué pasó? ¿Para suona el agua? Mía, no? ¡Mano! ¡Aire! 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 ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Tien cagués! ¡No! La voz arriba de nuevo Dale, estamos bien, dale Dale, vamos, dale Dale, dale Dale, dale, dale Fato, lo mismo Esteban, ponedme la riva de vuelta Dale, dale Dale, dale Tráeme el uno, tráeme la ¡No! Bajalo, bajalo ¡Bien! 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 Dale, dale, adelante, bordo Dale, dale, vuelta ¡Bien! 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 ¡Bien nra! Primera Tenemos la posición básica ¡Bien! Go! ¡Bien abajo! ¡Bien можно! ¡Bien! 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 ¡Bauti! ¡Bauti! ¡No! ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video